Muchas gracias compañeros buenos días en este informe de último momento la agencia técnica de investigación criminal a través de investigaciones que realiza el ministerio público secuestran documentos en la secretaría de mi ambiente investigan más de 20 proyectos de energía renovable los cuales están verificando la autorización de algunos permisos me acompañan precisamente las autoridades de mi ambiente Narciso Manzanares secretario general para que nos dé detalles qué tipo de documentos son los que han secuestrado por parte de la ATIC en esta secretaría un gusto saludarle buenos días gracias por la oportunidad como usted lo mencionaba en efecto los entes de investigación del estado como lo tienen de manera regular pues hacen sus trabajos dentro de las instituciones del estado estos días le tocó a mi ambiente por el tema de la generación de energía son varios los proyectos de energía renovable los cuales están investigando y mi ambiente de manera abierta y en colaboración permanente con los entes de investigación pues cubriendo la parte que le corresponde de dar la información que nos manda la ley qué tipo de información es la que se está verificando en cada uno de estos expedientes todo lo que tiene que ver con los trámites de licencias ambientales estudios de factibilidad y los documentos relacionados con los permisos ambientales de estos proyectos para verificar si estos proyectos que están ya en funcionamiento cumplieron con cada uno de los procesos en esta secretaría o si se otorganon de manera fraudulenta pues las etapas de licenciamiento y los permisos son varios hay unos que si están cerrados los procesos y tienen otorgadas sus licencias ambientales y hay otros que están procesos abiertos donde sólo están las solicitudes de los permisos pero que no se han sido otorgados precisamente por los no cumplimientos de los requisitos que la ley manda Como autoridades de mi ambiente ya ustedes han brindado toda la información requerida por parte de la ATIC Pues ese es un proceso al ser varios los expedientes y ser los tomos grandes de los expedientes no es algo que se hace de manera rápida si hay una colaboración de la institución y están ellos mismos trabajando a la par y en los próximos dos o tres días esperamos darles toda la información que nos piden ¿Cuántos son los expedientes Narciso? Más de 20 realmente es un buen número de expedientes Bueno muchas gracias Narciso Manzanares secretario general de mi ambiente en este secuestro de documentos por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal donde se investigan permisos de factibilidad, permisos ambientales en proyectos de energía renovable Más de 20 son los expedientes que están en proceso de investigación en esta materia energética de energía limpia y renovable en nuestro país Junto a Luis Afia yo voy con ustedes compañeros un gusto saludarles Gracias.